¡Suscríbete! 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 ¡Entonces ese Change! ¿Estás abinkles a trabajo? ¡Suscríbete! ¡No se haное, no se puede apuntar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vuelvo loco y ha empezado a recorrer todo. Te entiendo lo que estoy viendo yo, te apuntas a la quecha para recorrer. ¿Esto qué? ¿La selva o qué? Ya se ha puesto la quecha. ¿Tú le va? No, 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 no. ¡Guau! ¡Guau! Una guitarra de hombro y una compara que tiene una... con esto tengo... una mujer elegante. Claro, sí. No lo mueveis. Yo me apunto al... a la pierna. Si, no hay. Una... Cuidado. No es muy difícil. Vamos para arriba. Vamos para allá. Tira el eje. Tira el eje. Tira el eje. Tengo en tres tornados de la cabeza. ¡Epa! ¡Hijo de puta! oye, si quieres más vas a tener que pagarlo otro viaje gratis